Continuamos con nuestra tour y olvidé el otro día a mostrarte nuestra diún, nuestra diún édule, que es un poco azul y muy bonita. A ellos no les gusta mucho agua. ¿Dónde está mi mano? Sí, tiene buen códex aquí. Sí, mi diún édule. ¿Y qué otras buenas cosas que tenemos? No sé si mostraste este bonito árbol con los muy, muy bonitos. A mí me gustan mucho las flores. Tiene olor un poco como vanilla. Se llaman Duranta Erecta. Duranta Erecta en la familia Verbenacea. Muy bonitos. A mí me gusta el olor. Muy, muy bonito. Tenemos aquí la fin de la flor de un jengibre. De nuestra zengibre espectabile en la familia zengibreacea. Y las hojas de él, de beber, son aquí. Son sus hojas. Parece como bambú. Es tan grande. Es otra aquí. Es muy bonita. Y continuamos. Tenemos ahora una muy bonita, como se llama, una... Paquipodium. Pero este paquipodium es diferente que normal. Él está... Sucio. Él está variegata. La primera cosa, sí tiene variegación. ¿Dónde está mi dedo? Ok. Sí tiene variegación. En sus hojas. En sus hojas. Y... Él no tiene gran picos. Puedes ver. Tiene picos. Pero no son gran picos. Es bonita. Y él está en Paquipodium rutembergianum. Variedad. Forma variegata. En la familia Apocenacea. Aquí tengo un árbol que a mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho. Las hojas son muy, muy bonitos. Es en Ura Crepitans. En la familia Euphorbeacea. Y el tronco tiene como picos. No son grandes, pero... Son picos. Y también en esta misma área. O tenemos una cactus aquí al fondo. ¿Dónde está la cactus? Ah, ya. Y es en Equinopsis oxígena. Oxígena. Que tiene muchos pequeños bebés alrededor. Y... También... Tenemos... Esta gran Euphorbia. Esta gran Euphorbia. Mira, esta Euphorbia. Es muy grande. Es muy, muy, muy bonito. Ah... ¿Y dónde está su nombre? Esta Euphorbia. Él está probablemente adentro. Ah, está allá. Esa... Tithymaloides variegata. Euphorbia Tithymaloides variegata. Es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho esta Euphorbia. Y tenemos aquí... Un árbol de tamarindo. Sí, es un tamarindo índica en la familia leguminosa. Sí, es nuestro tamarindo. Y aquí tenemos una ficus. Otra ficus. Ficus elástica. Que se llama muchas veces hule. En español. Un hule. Pero esta hule es poco diferente de hule normales. Porque... Puedes ver... Él está poco rojo. Y se llama la variedad burgundy. Burgundy. Y tenemos... Muchos espárragos plumosos aquí. O... ¿Cómo se llama ahora? Setaseos. Setaseos. Espárragos. Setaseos. Y... Está creciendo finalmente. Y estoy muy feliz. Nuestros heliconias. Mira. Ellos están creciendo. Son felices. Nuestros heliconias. Finalmente. Finalmente voy a hacer heliconias. Estoy muy, muy feliz. Y aquí... O tenemos una muy bonita en la familia Aracea. Una alocasia cuculata. A mí me gusta mucho ella. Es muy bonito. Tiene hojas como corazón. Es muy, muy bonita. ¿Qué más tenemos? Pues esta. Solano... Solana gigante. O Solana máxima. Solana máxima. Es enorme esta planta. Es un liana. Ahí puedes ver con su tronco. No es tronco. Es un liana. Que es necesario a... A mantener a su peso con algo muy fuerte. Otra vez él vas a tumbar. Y esta bonita es nuestra Anturio. Es uno de nuestros Anturios. Y puedes ver su tronco. Es grande. Y... Tiene muy buen tronco. Y yo no recuerdo su nombre. Su variedad. Y parece que su etiqueta se perdió. Pero muy, muy bonita. Anturio. Ahora no tiene flor. Su flor... Oh, sí tiene flor. No está muy espectacular su flor. Y adentro hay un Dracenum. Que es Dracenum fragrance, variedad. Que variedad está? Es otra aquí. Más Dracenum fragrance. Massangiana. Massangiana. Puede ver aquí el bonito color. La Massangiana. Y aquí tenemos una Talansia. Una Talansia ionanza. Variedad caposa colbi. Y yo lo tiene por muchos años. Y él no tiene... Él no tiene... Solamente está allá en la tierra. O no... Actualmente no hay tierra. Solamente en los zapatos. Y vive... Es epifítico. Y vive en el aire. Abajo tenemos muchas cosas. Aquí tenemos... Puedes ver... La hoja bonita. Aquí son muchos. Aquí más... Es grande. Es una... Joya. Es joya Kiri. Y... Es otra joya aquí. ¿Dónde está otra? Aquí. Es otra joya. Es joya compacta. Que se llama a veces... Planta de cuerdo hindú. No sé por qué. Y aquí es otra joya. Y yo no sé qué variedad. Yo lo tiene como joya carnosa. Forma splash. Pero esto es cierto que tiene más identificación. Pero es muy, muy bonita esta joya. Y mira, 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 mira esta bonita y rara. Philodendron. ¿Y dónde está su nombre esta philodendron? Es difícil porque él está creciendo de yo no sé dónde. Pero bonita, bonita philodendron. Oh, y tenemos nuestra vanilla, orquídea, vanilla, es vanilla, platifolia. Que está aquí. Son muchas cosas aquí. Hay otra joya aquí. Es puro joyo carnosa. Y él está... Estas joyas carnosas son vanilla. Es difícil ver a veces. No, yo pienso que él es vanilla. ¿Dónde está la joya carnosa? Ah, aquí. No, es más vanilla. Hay joya carnosa normal aquí también. Y espero eventualmente que vas a... A subir... A las... A los árboles. Y todos los joyas son en la familia Aposenacea. Y tenemos también... Y ellos son bonitos. Es en Aracea. Ah, y por alguna razón se llama Zamiaculca. Porque en la imaginación de la persona que le da su nombre parece poco como Zamiaculca. Ahora acá... Son... Son... Ah, aquí que bueno. Son Eucarides. Sí, son los Eucarides. Y tienen muy bonitas flores normalmente. Pero no aún. No aún. Y tenemos... Es un área de sombra aquí. Tenemos nuestra palma. Que es muy, muy bonita. Es un chameador metálica. Que no le gusta sol. No le gusta sol. Es muy bonito cuando no tiene sol. Pero le da sol y se quema. Oh, wow. Se quema. Y tenemos una bonita que está dentro de los árboles. Pero él está feliz. Un licuala grande. Un gran licuala grande. Actualmente son dos. Es uno al otro lado. Y mira esta bonita. Qué grande. Alocasia. Es muy, muy bonita esta alocasia. Va a tomar y quebrar a mí. Y tenemos también luduvernos aquí. Que son muy bonitos. A mí me gusta mucho. Si no tomba. Sí, son muy bonitos estos. Y parecido Dremiopsis. ¿Dónde son los Dremiopsis? Sí, son Dremiopsis. ¿Dónde está una bonita hoja? Mostrátela. No. Debe ser más. No puse muchos. Espero que no mueran. ¿Dónde están? Yo no sé. Y aquí. Peperomias. Y peperomia. ¿Qué? Peperomia polibotria. Y la otra peperomia allá. Peperomia. Arguireia. 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 Y... Que es muy, muy bonito. Es socialis. Es la variedad. Y hay aquí un papilopedilum. Papilopedilum. Que todo este verano tuvo muy bonitas flores. Hay muchas cosas aquí. Muchas, muchas cosas aquí. Es un anzurio allá. Puedes ver. No tiene flores ahora. Y estos aquí son amarilis. Que ahora es poco tarde para ver sus flores. Ah, puede ver aquí un poco la dreamyopsis. Como sus hojas. Tiene los... Como la... La Duburnia. Es muy bonito. Muchas cosas aquí. Todo le gusta sombra. Son muy, muy, muy... Asombrados. Otra vez. Queman fácilmente y rápido. Y mira esta bonita peperomia. También. Peperomia... Yo no sé. Debe... Irme a ver... Su nombre. Ah... Clucifolia. Variedad tricolor. Que son bonitos. Tengo otro allá. Y a mí me gustan estos. Y... Que más? Tenemos un Dracena aquí. Muy bonita Dracena. Muy, muy bonita Dracena. Variedad reflexa. Y... Aquí... Este es un Arqueoide. Se llama en español. Ah... Fue... Inicialmente en la familia de... 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 Olvidé. Pero ahora se puse nuevamente en la familia Talipariti. Talipariti. Taliazion. En la familia Malvasea. El Arqueoides. Dice... Él aquí es muy grande. Nuestra Arqueoides. Y nos da mucho de la sombra para todos los otros. Y aquí otra muy grande que es principalmente por sombra. Y es en él que quiero que las joyas crecen. Es un Fresno. Ah... El Fresno... Que su nombre es científico Fresno. Yo no recuerdo. No recuerdo su nombre científico el Fresno. Y no veo su etiqueta. Se perdió su etiqueta. Y parece que se perdió su etiqueta. Pero es un Fresno. Y qué otras cosas puedo mostrar. Son muchas cosas aquí. Sería fácil olvidar. Algunos. Continuamos. Oh, aquí tenemos una raya. Sí, es una raya. Es un... Es un policías. Yo no recuerdo dónde está. Probablemente podemos verla mejor del otro lado. Y tenemos aquí un Ficus Benjamina. Que también espero que va a proveer sombra. Porque otra vez todo sol aquí. Y muchas de las plantas no les gustan sol. So, es la Ficus Benjamina normal. Y aquí... Es una acetuna. Es una acetuna. No sé dónde se fue su nombre científico. No veo... Es aquí, no. No sé dónde se fue su nombre científico. Se tomó. Pero es una acetuna. Y él está muy feliz aquí. Y más... Y más algodón. Oh, acetuna es en la familia Oleacea. Y él está... Se llama Olea Europea. Y no tiene acetunas ahora. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué es esta? Oh, qué bonito. Ah, esta... Esta es muy bonita. A mí me gusta mucho. Es una buena para verles. Muy grande. Muy grande. Es un... Syngonium. Syngonium angustatum. Y puedes ver... Es muy grande. Es muy grande. Y tenemos mucho. No solamente aquí, pero en otros lugares también. Syngonium angustatum. Y aquí es un pequeño Euphorbia zanthi. Y todo el invierno... Euphorbia zanthi tiene flores blancos. Muy bonitos. Es la pequeña. Tengo un grande en otro lugar. Aquí tenemos nuestro Higo. Que es en la familia Moracea. Y se llama Ficus Carica. Y pienso... Sí, él tiene... Tiene algunos pequeños Higos ahora. ¿Dónde está mi mamá? Ah, ya. Un pequeño Higo. Un otro pequeño Higo que va a crecer. Y tenemos muchos Aspargos Retrofractus. Que a mí me gustan mucho. Muy bonitos Aspargos Retrofractus. Muy, muy bonito. Allá... Está en poco de choque esta. Y como podemos mostrarte en una buena foto de él. Es nuestra Ravanela Maragascariense. Él está en poco de choque porque la trasplantó y la removió muchos de sus bebés. Y ahora él está poco, poco en choque. Pero él está recuperando. Y también tenemos aquí otra Duranta Erecta con las bonitas flores. Y también semillas. Y aquí es divertido. Chaya. Otro tipo de euphorbia. Chaya. ¿Qué piensas? Es combustible. La chaya. ¿Qué piensas? Oh, abajo tenemos... ¿Cómo se llaman? Los potos. O teléfono en español. No sé por qué se llama teléfono. Pero es otra variedad que yo pienso que es muy, muy bonita. Epinendrum o... ¿Cómo se llama la... No recuerdo. Es necesario para mí poner su nombre. Pero... ¿Qué otras cosas tenemos aquí? ¿En chinos mole? ¿O sí en pirul? Sí, los pirules son bonitos. Los pirules son bonitos. Chinos mole. Y hay otras cosas. Yo no sé. O el Licky Dunbar. Bueno, yo pienso que está muerto este Licky Dunbar. Yo no sé. No pienso que es... Bueno... Tal vez no. Yo no sé. Estoy esperando a ver si él va a recuperar o no nuestro Licky Dunbar. Aquí tenemos algún tipo de cítrico. Naranja parece. Pero yo no sé qué tipos. Tiene muchos. Pero tengo no idea qué tipos. Y tenemos también nuestra citrus médica. Que es el mano de Buda. Y él no tiene frutas ahora. Y él es chico. Y tenemos mucho Schaeffler Actinifolia grande. Sí, es el Schaeffler Actinifolia. Poco grande. Y hay otra. Allá. ¿Dónde está? Allá. Es otra que vamos a ver más tarde. Ok. Y aquí hay una planta que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Esta. Esta bonita. Tiene... Tiene textura como hule. Es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho ella. Ah, y ¿dónde está su nombre? Él está enterrada, pienso. Y tengo no idea de dónde está su nombre. Está abajo de todas las plantas. Son muy felices. Disculpa, pero no puedo decirte que ahora es su nombre. Sí, no veo su nombre en ningún lugar. No. Disculpame, pero es muy bonita esta planta. Muy, muy bonita. Ah. Y no recuerdo si te mostraste anteriormente nuestros Clainias Thalenoides. Muy, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Algunos tuvo flores poco de tiempo atrás. Son azul. Muy, muy bonitos. Continuamos. Más fácil. Ahora es muy sucio, pero tenemos nuestra jacuzzi. Pero más interesante son los Ficus Liratas. Ficus Liratas. Ficus Liratas. Tengo Ficus Liratas. Y hay la... El amarillo allá es otra duranta y recta Golden Margin. Y... No recuerdo cómo se llaman los flores. Podemos irnos adentro. Tal vez. No sé. Vamos a ver si podemos irnos adentro. Arrgh. Estamos adentro para ver las hojas bonitas de la Ficus Lirata. Y... Y... Ok. Ok. So, Alemandra Blanchetti. Alemandra Blanchetti. Son los que tienen los flores bonitos. ¿Dónde están sus flores bonitos? Y tiene flores bonitos. No mucho espacio a movernos aquí. No. Sí. Muchos... Muchos flores. Y tengo la variedad... Amarilla también. Y aquí tenemos... Muchos de estos que puedes ver... Los tocan y ellos ceran. Sí, a la gente le gustan mucho estos. Sí. Puedes tocarle. Mimosa se llama. Sí, la mimosa. Ah, son muchas cosas aquí. Aquí son... Ah... Nuestros chiles cayenne. Muy picante. Muy bonitos. A mí me gustan mucho. Y chiles picantes cayenne. Lo usamos. Nuestras salsas estos. Oh, qué bueno. Aquí tenemos una hoja viejita. De laficos que los cuyos comen. Tenemos una muy, muy, muy bonita. Ahora no tiene flores. Qué triste. Este es un jazmín de Madagascar. Que está creciendo. Se llama en Stephanoides a Thuarsi. Y es un jazmín de Madagascar. Y es increíblemente bonita cuando tiene flores. Y esta es otra policía. Tenemos muchos diferentes tipos de policía. Es otra policía aquí. Son muchos de estos. Que variedad policía. Fruticosa. Variados. El Ming. Es el más popular. Que está conocido a todo. Y adentro hay jazmín normal. Que tengo por su olor. Y son muchos hibiscus adentro. Muchos hibiscus que eventualmente va a crecer. Y vamos a ver muchos bonitos flores. Alrededor del jacuzzi. Oye, aquí. Estos son muy bonitos. Son petunias. Pero petunias silvestres. Puedes ver. Son enormes. Son como arbustos. Son muy grandes. Son petunias. Y aquí tenemos nuestros tifus. Que tiene, ¿cómo se llama? Cola de gato en inglés. Muy bonito. A mí me gusta. Y entre de ellos son acuáticos. Y entre de ellos también tenemos los ciperos pipiros. Que son muy, muy bonitos. A mí me gusta mucho. Y aquí son diferentes tipos de plátano. Diferentes tipos de plátano. Son en choque ahora. Oh, y bebé de tamarindo. Sí. Tamarindos, bebés. Que estoy creciendo. Y aquí tenemos en pequeña. Zamia furfura. Hora sea. Oh, y mira la bonita colanchoa. Aquí tenemos una grande. Más adelante que vamos a ver. Oh, y son clorofitums aquí. A mí no me gustan mucho clorofitums. Pero la gente le gusta en canastas pulgantes. Y es otra grande colanchoa. Actualmente son ramas que tomban de mi gran colanchoa. ¿Qué? ¿Puedes ver aquí? Es poco grande mi colanchoa. Tormentosa. Pienso se llama colanchoa tormentosa. ¿Dónde está su nombre? Su nombre. ¿Sabe voltearle? No quiero voltearse. Tiene su nombre pero él está en manera que es necesario ir al otro lado. Oh, qué bueno. Oh, no. Baragensis. Colanchoa baragensis. La gran, gran, gran colanchoa que tenemos. Que puede crecer metros. 3, 4, 5 metros. Y estamos aquí y tenemos en la familia Crachulacea mucho Graptosadum California Sunset que tiene un poco de rojo. Es muy bonito y puedes ver y cubre bien la tierra. Y tenemos aquí una euphorbia. Esta euphorbia se llama amac. Euphorbia amac. Y esta que es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, mucho, mucho esta. Es una aluaudia broquera que es como el ocotillo pero de Madagascar porque hay un ocotillo nativo de Arizona, Texas, Baja que parece parecido pero él es el de Madagascar. Muy, muy bonito. Y esta diascoria está aquí. Puede ver, él está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y él está comiendo otra planta. Él está un poco enorme. Eventualmente, probablemente va a darme papas. Yo no sé. Pero, es en diascoria mexicana. Y él está muy entusiástica. Esta, la fantasma gris, es en astenoceros pruinosos. Y esta bonita cráxula, es en hecheveria segunda. Es bonita. Y tenemos aquí una bonita, una torche plateada. Y una claistocactus trausiii. Y este tronco. Este tronco. Este tronco. Es... Pequeño árbol. Que vas a crecer más grande. Es actualmente en Kleinia. Yo pienso. Sí, en Kleinia nerifolia. Kleinia nerifolia. A mí me gustó mucho él. Tenemos dos o tres bebés de él. Continuamos. Con una astrocilindropuntia. Subulata. Es muy interesante. Tiene picos. Tengo dos. ¡Au! Mmm. Me mordió. ¿Y qué es esta? Oh, tiene bichos. Necesario. Oh, tiene bichos parece. Necesario a... quitar los bichos. Y aquí... Un bonito, bonita, bonita, bonita euforbia ricii veriegata. Muy, muy bonita. Y aquí... Y aquí... Un otro tipo de paquipodium. Tensiflorum. Que es muy bonito. Nuestro paquipodium. Tiene pequeñas... Picos. Y aquí tenemos neuforbia trigona rubra. Y recuerdas, te mencioné anteriormente que tiene hojas rojas. O puedes verle aquí. Tiene sus hojas rojas. Aquí es muy bonita. Muy especial. A mí me gusta mucho. Él, mírele. Y él va a crecer en gran árbol también. Es en euforbia. En pterofora. Y está muy bonito. Y va a crecer en árbol. Y esta bonita cactus allá es en equinopsis mirabilis. Y este cactus que está casi... Dormido, parece. Es normal para ellos. Es en mamalaria mutadai. Mutadai. O matudai. Disculpa. Matudai. Y aquí tenemos en audenium obesum. Y él tiene flor rosa. ¿Dónde está? Oh, ok. Está. Ya. Y cómo bonito está su flor. Tengo otro. En otro lugar que tienen flores blancos. Y son aquí pequeñitos. Es uno aquí. Que es un astrofitum capricorne variegato... Variedad nivenum. Y un astrofitum miriostiga. Aquí la pequeñita. Y tenemos los... Cephalocerios seniles. El cactus de viejito. Tengo un pequeñito aquí también. Y tengo este cactus aquí que es en... Espostoa lanata. Espostoa lanata. Que es el viejito de Perú, ellos dicen. Y abajo, allá, es muy bonito. Es otra opuntia. Es una opuntia microdasis. Que es muy bonito. Y... ¿Qué más? Yo pienso que es casi todo en aquí. Suficiente, pienso. Oh, pero no. Mira. Mira nuestra fantasma blanca. La euphorbia lactea. Que se llama fantasma blanca. Mira cómo bonito está nuestra fantasma blanca. Y grande. Grande. Y no debemos olvidar, olvidar, a el bebé de nuestra ravanela maragascariense. Que él tiene bebés también. Y... Él está más bonito ahora de la... Del padre. Pero mucho más pequeña también. Y él tiene flores. Puedes ver sus flores. Son enormes sus flores. Pero bonito, blanco y azul. Este es un bebé que corté. De... El grande que vimos. ¿Dónde está allá? Aquí tenemos otra chiflera actinifolia. Con... Aquí son bonitos. Aquí se llaman los uvas del mar. Los uvas del mar. Es un toco lobo. Y... ¿Cuál es su especie? Ah, yo no recuerdo. Ah, yo no recuerdo. Y cuando las hojas son amarillas con esta, puede darle los gullos. Y ellos dicen, oh, qué bueno. Vamos a comer esta. Mmm, mmm. Yum, yum. Ja, ja, ja. Monstros. Ah, pero es cocolobo. Y a mí me gustan los cocolobos. Es una plaga de colanchoas. Muchas colanchoas. Ah, daigremontiana. Y colanchoas. Y colanchoas. Y colanchoas. Ah, de la go... De la goense. Muchos. Aquí puedo mostrarte nuestra nueva dorsteria. Dorstenia. Dorstenia fetida. No sé por qué se llama fetida. Algo ole mal con él. Y él tiene sus flores muy curiosos actualmente. Pero él no está la flor. Por favor, los flores son muy, muy chicos allá. Y él es donde las flores crecen en esta estrella. Y parece que cuando son listos, ellos explotan. Y puede ver, él tiene como un códex. Tiene como un códex. Y vas a crecer, oh, no muy alto con esta, tal vez. Ahora es un bebé. Pero muy bonito. Y curiosamente es en la familia morasea. Como los higos y los ficus. Qué curioso. La dorstenia. También olvidé a mostrarte nuestra Willow. Que es en la familia Solisacea. Es en Salix. Bonplandiana. Y Willow se llama en inglés. Puede ver su tronco. Y Ajuejote. Pienso que se llama por nombre común en español. Puede ver, tiene buen tronco. Y puedes ver allá. Y él le gusta mucho agua. Pero él nos da mucho, mucho, mucha sombra. También quiero mostrarte. Regresamos aquí. Nuestra Hatropa podagrica. Oh, ahí tiene flores. También los flores explotan. Entonces cuando te da una semilla. Yo pongo con una bolsa. Para capturar las semillas cuando ellos explotan. Y puede ver su hoja. Son bonitos. Y su tronco. Es con bulboso. Al fondo. Y tiene como picos. Aquí. Y es otra Hatropa. Hatropa podagrica. Olvidé el nombre de él. Y descubrí su nombre. Es un Senecio Macroglosus. Forma Variegatus. Él que tiene textura como hule. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero quise decirte cuál. Cómo se llama él. Aquí. Tenemos un aspargos. Aspargos. Mayoray. Aspargos. Mayoray. Que es muy bonito. Él está finalmente creciendo. Él no le gusta trasplante. Entonces no me voy a trasplantarle. Porque cada vez que le toca. Él se va en choque. Por como dos años. Pero ahora él parece feliz aquí. Y es un lugar bueno para él. Yo no tengo problemas. Con los Sansevieria. Silver Honey Eyes. Y con la hembra de nuestra Xamia Furforacea. Y con nuestro Podocarpus. Él parece feliz. Y está muy bonito. No me voy a molestarle más. Una aspargos. Vamos a revisitar algunas cosas que pasamos. Ahora esta bonita es una del aérea odorata en la familia compósita. Es una liana. Y es como un kodzu. Es muy peligroso porque él puede estrangular otra planta. Entonces si lo tiene en tu jardín. Y él está muy bonito. Cuando se lo tiene en tu jardín. Debe hacer mucha precaución donde lo pongas. Y a monitorearle. Vamos también irnos a ver algunas otras plantas que olvidamos mencionar. Que oscila. Aquí vamos a ver una otra de los... ¿Cómo se llaman? Que la familia pose en ASEA. Y... ¿Qué otras cosas olvidamos a buscar ver? Ah, no te mostré nuestro bracichitón. A mí me gusta mucho el bracichitón. Vamos a ver nuestro bracichitón. Entonces... Aquí. Este bonita árbol. ¿Qué? Tiene hojas muy bonitas. Muy, muy bonitas hojas. ¿Dónde está mi mano? Ah, ok, allá. Muy bonitas hojas. Tal vez podemos ver otra bonita. Sí. Pero es nuestra bracichitón. Y... Pienso que lo puse finalmente... No, no le puse una... Te voy a poner una etiqueta en él. También... Quiero ver... Oh, una aralia. Que olvidé mencionar. Que es muy bonito. Una aralia. Aquí. No, ahí está allá. Está allá. Esta aralia. Aquí. Muy bonito. Él es un... Cusonia... Paniculata. En la familia Araleasia. Y tiene muy bonitas... Hojas. Esa es otra aralia que vas a crecer como árbol. Y... Olvidé a mostrarte nuestro ginkgo. Y el pobre ginkgo... Tuvimos un viento muy grande... Y una otra planta se tomó a nuestro ginkgo. Aquí puede ver el daño al tronco. Y se quebró en gran parte. Y... Ahora él está listo a dormir. Porque él va a dormir por todo la... El invierno. Y espero que va a regresar feliz... En la... Primavera. Para recuperar de su... Ataque. Olvidamos también... A mostrarnos... A mostrarte... Nuestra gran paquipodium. Yo no sé cómo fue posible olvidarle. Es poco grande. Puedes verle allá. Mira. Es poco grande nuestra paquipodium. Otra paquipodium. Otra paquipodium. Y... Probablemente porque él está... Abajo de la dioscoria. Pero... ¿Dónde está su tronco? Aquí podemos ver sus troncos. Es nuestro paquipodium. Piento, Lumaria. ¿Dónde está su etiqueta? Para ver, por cierto... Piento que no está aquí. Paquipodium... La Meriae. La Meriae. ¿Qué otra cosa olvidé a mencionar? ¿Qué otra cosa olvidé a mencionar? ¿De...? No, yo pienso que es todo que olvidé a mencionar. Entonces, podemos continuar con nuestro tour. Entonces, recuerdo que te mostraste todo esto, si lo vimos, estos... Y yo no recuerdo si te mostraste la oliva... Pero del otro lado... Oh, sí, y él... Él... ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Te mostré... Él... La mayoría de las plantas aquí yo quiero quitarme... Para poner nuestra recámara... Ah, es un árbol aquí... De durazno... Y lo vi ayer que... Tiene flores... Tal vez va a darme duraznos... Pero es poco la tarde en el año por duraznos... Pero no sé... Oh, y olvidé también a mostrarte... Probablemente porque no tengo mucho interés... A esta... Pero el grande que tenemos... ¿Dónde está el grande? Debemos irnos a ver dónde está el grande... Grande... ¿Dónde estás? Ah... Está allá... Sí, es poco grande el grande... Puede ver... Es el grande que tenemos... Del... Hacaranda... Mimosifolia... La Hacaranda... Que tiene flores... En la primavera... Muy bonita... Pero grande nuestra Hacaranda... Continuamos... Fuimos adentro del área de sombra... Y te mostré... Pienso... Nuestra nueva... Ficus... Carica... Que actualmente tiene... Eagles... Aquí... ¿Dónde está mi dedo? Sí, aquí... Tienen Eagle... Pequeña... No... 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 Y aquí... Tenemos algo... Oh sí... Aquí tenemos... En Bromilia... Que se llama... En Criptanthus Zonatus... Que es muy bonito... Nuestra... Criptanthus Zonatus... Y... Está muy bonito... Y aquí... Tenemos una Begoña Rex... Verde... Que es bonita... Y muchos... Anzorios... Allá... Y... Aquí... Un Anzorio... Clarinervum... Que tiene hoja muy bonita... Y... Aquí... Una... Alocasia... Mortfontenensis... Que está... Ups... Que está muy bonita... También... Y tiene otra hoja... Aquí... Son... Lugares de... Sombra... Aquí... Y... Aquí... Tenemos... Una otra... Alocasia... Muy... Muy bonita... Yo no veo su nombre... ¿Dónde se fue su nombre? Es... Una más grande hoja... Aquí... Otra... Muy bonita... Ah... Su nombre... Es... Alocasia... ...Micoliciana... Variedad... Fridec... Es muy bonito... Es muy bonito... Es muy bonito... Más... Ya encasea Cooper Eye y ahora su nombre nuevo es un Spiropteris Cooper Eye. Y puede ver, tiene una rama nueva aquí. Y puede ver la rama nueva está abriéndose. Está arriba de la... Pero todas las plantas en esta maceta son un poco de choque porque se cambió de nuevo aquí. Y tenemos aquí una bonita, 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 otra aralia. Una facia japónica. Es muy bonita la facia japónica. Y que otras bonitas cosas tenemos. Oh, tenemos aquí un Tananza que está un poco de choque. Un Tananza en la familia Marantasea. ¿Cómo se llama él? No, no es cómo se llama. Él no tiene nombre. Debe poner una etiqueta por él. Pero es un Tananza. Debería ser bonito. Y aquí la Macoyana, anteriormente conocido como Calacea. Pero ahora es Gop, Gop de Arus o algo. Se cambió su nombre ahora. Ah, sí. Gopertia. Gopertia. Macoyana, ahora. Y puedes ver mucho vanilla. Está creciendo abajo. El vanilla es de todo el lugar. Y qué otras cosas puedo... Y nuestra guanábana aquí. Pero pienso que te mostré la guanábana. Y pienso que te mostré también nuestra kentia. Pienso que no hay mucho más a mostrarte. Los otros son duplicados con esta pequeña ceiba. Oh, este árbol es muy bonito. A mí me gusta mucho este árbol. ¿Dónde está su nombre? Para enseñártelo. Porque es muy bonito este árbol. Tiene... No tiene nombre. Qué triste. No sé dónde se fue su nombre. Pero es muy bonito. Tiene flores... No tiene flores ahora. Solamente porque quiero mostrarte. No. Tiene flores naranjas. Que son muy bonitas. Pienso que se llama una cascabel. Por su nombre científico. Y aquí tenemos... Ah, sí, granadas. Nuestro árbol de granada. Y aquí puede ver una nueva flor. Donde vas a venir en granada. Y muchos espargos retrofractos. Muchos. Muchos. A mí me gustan mucho espargos retrofractos. Y... Y... Aquí una... Betabel. Una betavulgar. Que es un betabel... Que se llama ornamental. Y muchos, muchos más de estos... Bonitos... Bonitos. Rojos. Y una más de... Él con las flores que tienen olor con vanilla. ¿Dónde está la flor? Para ver sus semillas. Pero no... Ah, sí. Hoy tenemos otra hule burgundy. Otra hule. Oh, y algo divertido. Nuestros chiles. Es... Que son ahora número 5 de... Más color... Más picante en el mundo. Los... Ah... ¿Cómo se llaman? No sé si tiene... No sé si tiene etiqueta allá. Se llama... Capsicum Chinensis Yellow... Boot Jolocchia. Que es un tipo de ghost. En Chile ghost. Y son muy, muy, muy picantes. Los ghosts. Muy picantes. Y allá... Pienso que tenemos... Otro tipo. Estoy esperando por el Chile a... Madurar. A ver cuál es. No sé. Pero como mencioné... Yo quiero quitarme... De la mayoría de estas plantas aquí... Para poner... Una recámara... Y un baño. Y tenemos... Otra... Lutecens... De tipsis Lutecens... Que quiero quitarme... Sí... Es una bonita cosa... Es una... Es una... Es una sin nombre... Otra vez... No... Come on... Bueno... Yo no sé... Podemos ver estos... Es un Graptosedum... 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 California Sunset... Él... Oh y él es muy bonito... A mí me gusta mucho... Tiene consistencia como chicle... Es en Glotifilum longum... Y en la familia... Aizoácea... Es en inglés... Se llama... Gummy Bear... ¿Te recuerdas... Anteriormente... Que te mostraste... Nuestro... Fantasma blanco... Bueno... Ahora... Es un fantasma blanco... También... Pero... En la forma... Que se llama... Que se llama... Crestata... So es... La Euphorbia... Lactea... Variegata... Crestata... Que es muy interesante... Es muy muy interesante... La manera que crece él... Y tenemos... Otra Euphorbia... Rubra... Aquí... La Euphorbia... Trigona... Rubra... Otra... Y... Este... Pandanos... Yo no sé qué pandanos está... Se llama... Oh... Tiene... No... No sé... Se llama... Una... Palma... De... Tornillo... Pero no es palma... Es pandanos... Y aquí... Son muchos... Muchos... Bebes... Que estoy... Creando... De... La... Gran... Gran... Flor... Algo... Máxima... Que te mostraste anteriormente... Pero son bebés... Y aquí... Tenemos... Una... El hecho... Washingtonia... Robusta... La persona... Una persona... A la... Sociedad Internacional de Palmas... Me dijo... Que fue mejor... Para mí... Aguardar mi dinero... Cuando le dijo... Que le compré... Por... 20 pesos... Él no fue entusiástico... De Washingtonia... Para parecer... Y más... Bragensis... A la... Cabanchoa... Bragensis... Y estos... Monstruosidades... Yo quiero quitarme... De estos... Que no sé... No son muy populares... Senecio... Anten... Ante... For... Bi... Nom... Ante... Forbinum... En la familia... Composita... Pues son grandes... Pero... No sé... Ah... Y pienso que es todo... Que tengo para mostrarte ahora... Pienso que vimos... Casi todo... No veo otras cosas... Interesantes a mostrarte... Lo vi... Mis palancholas... Y otra... Pandanas... Variegata... Ah... Vimos... Oh sí... Yo recuerdo... El... El... Aloé... Marlotti... Lo vimos... Sí... Lo vimos... Todo eso... Siento que es todo... Es nuestra selva... Nuestra selva... Puedes ir a la página... Web... De selva... Punto cabal... Punto mx... Para ver... Ah... Un catálogo de nuestras plantas... Con descripciones... Con... Estatus de vulnerabilidad... Ah... Con... Ah... Donde ellos originaron... Ah... Cuidado... Y cualquier... A selva... Punto cabal... Punto mx... Gracias... Para... Asistir... A nuestro tour... ... ini... Choicrucio... Si... ... Cys... A... Cys... Cys... A... Se... A... Cys... A...